Nunca favoritos, siempre desde atrás Milagro que nos abraza en el minuto final Soy, celeste soy When you're smiling, when you're smiling The whole world smiles with you Uruguay, Chile, es un partido muy difícil Muy difícil, esta vez Si había un rival que no quería, yo era los chilenos Fue muy rápido Y hasta ahí En reserva, en reserva Gracias Permiso, permiso Encuesta, Uruguay, Chile Bravísima, bravísima, Sergio Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Los Agua Fiesta Vamos a ver si podemos arruinar una más ¿Qué dice Movar? Biológicamente optimista Los vamos a dejar afuera Muy bien, a ver qué dice la más bella Voy a ser un poco más cuidadosa Aunque ya la página de la De la Copa Ya está publicando sus estadísticas De que Uruguay siempre deja fuera Los anfitriones Pero hay que tener cuidado Con este Chile Encuesta, Uruguay, Chile 1 a 0 ¿Cómo? 1 a 0 ¿Quién? Uruguay ¿Ningún otro comentario? No señor Nada, no le doy resultado Dificilísimo Dificilísimo Así le digo Dificilísimo Una pregunta concreta ¿Es de esos partidos que usted va al estadio Deja la valija pronta? ¿O por cábala la hacemos después? Siempre por cábala la hago después Pero le aclaro que alguna cosita está pronta Te encuesta Quiero aclarar Una cosa que salía Dije 3 a 1 Me jugué Tenía mucha fe Pero le dije antes Que pasara lo que pasó En el cierre del primer grupo Después la historia cambió Está bien Me quiero disculpar No, no, por favor Porque después de saber lo que pasó El empate pagaba 1 a 20 Está bien Digamos la verdad Está claro eso ¿Y Uruguay, Chile? Ay, le tengo una fe enorme a este equipo Sí La verdad me encanta Me encanta Es más, dije algo el otro día del partido No soy brujo Pero dije Ojalá Le hagan 5 goles a los bolivianos Y pasó eso Termino 5 a hacer el partido O sea que digo Pá, vengo encaminado Vení, vení, vení Me encantó Esa parte se dio Pronóstico para Uruguay-Chile Uh, pronóstico para Uruguay-Chile Si tuviese que jugártela ¿Se puede? Bueno, jugamos, se puede Por supuesto Me gusta un empate Y sacarlos en el No en los penales Los sacamos en el En el tiempo En el partido 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 Pronóstico tuyo ¿Cómo le imaginás con Chile? Vos preguntaste ¿Se puede? Le preguntaste a él ¿A vos te parece que Corsi puede preguntar ¿Se puede? Una selección uruguaya No es una crítica Que tiene que aceptarme Es una buena respuesta Gracias Hola ¿Cómo anda? Hola ¿Qué pasa con Chile? Nada, se va a enfrentar Con el que En general Saca los locales De los torneos ¿Qué pasa con Chile? Ganamos Acá se demuestra Acá se demuestra Acá se demuestra ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo ha pasado? No va bien Sí ¿Y qué puede pasar Contra Chile? Y nosotros Cuanto más difícil es Mejor es Mano gusta Un incentivo plus especial Así que tenemos Féjate Muy bien ¿Y vos qué decís? También lo mismo Se ganamos Ahora arriba ¿Cómo les va? ¿Me sacó una foto? ¿Qué pasa con Chile? Le ganamos Somos especialistas Para poder al local ¿Vos qué decís? Sí, sí Ganamos si Dios quiere ¿Qué pasa con Chile? Uruguay no a cero Muy bien ¿Qué pasa contra Chile? La uruguaya Hacer que empate Y por penales Ganamos Igual ¿Sí? Parte ¿Qué pasa contra Chile? Va a ser muy difícil Pero la esperanza Siempre está Con Uruguay ¿Qué pasa? 1 a 0 ¿Sí? Muy bien 2 a 0 Llegar 2 a 0 1 a 0 3 a 0 2 a 0 1 a 0 1 o 1 a 0 2 a 0 2 a 0 3 a 0 2 a 0